Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que la última vez que te burlas de mi Que me engañas Fueron mis manos a ti que se vinieron de cara Haciendo mis manos que te pusieron a rama Mi bolsa y mi bolsa se peinan por dentro Pero te rego y me marcho Así es tu vez No te ahoga y apaga la luz un instante Y esperamos como los dos con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me hieres Fueron mis manos que te escribieron la carta Así con misterio los que te pusieron a trampa Fueron sorpresa para ti Ayer te invito a cuando verte tu amante Ayer es que te pusiste muy nerviosa Y ahora ya apaga la luz un instante Y esperamos como lo haces con esos amantes En mi corazón y llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Así es tu vez Fueron mis manos los que te pusieron la carta Así con misterio los que te pusieron a trampa Fueron mis manos sin ti Mames de mi gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.